Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso Cada vez que yo voy a tocarse por ti se me hace que ese perro que llega Ese perro la nudo que me hace notar, te digo baja tu pata que me da mucha lata Baja tu pata que me da mucha lata Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Cada vez que yo voy a tocarse por ti se me hace que ese perro que llega Ese perro la nudo que me hace notar, te digo baja tu pata que me da mucha lata Baja tu pata que me da mucha lata Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso Quítate ya de aquí perla nudo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy hueso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!